Estamos comenzando ahora con No sé si la semana 3 O digamos esto va a ser para el tercer video Es 11 de abril Son casi las 6 de la tarde Y el día de ayer Y toda la mañana del día de hoy De verdad me apuré muchísimo Para terminar como pendientes Que estaba teniendo Para poder ya continuar con el guion Que es mi meta Sin embargo debo admitir que he estado teniendo Una especie de resistencia Esta palabra la tomo De un libro de Steven Pressfield que se llama The Art of War En el que menciona como todos estos elementos De procrastinación De cosas que no nos permiten Sentarnos a hacer lo que Queremos hacer que en este caso Es este cómic y parte de este proceso es Este guion Y que por más que queremos siempre lo pospone algo Pueden ser cosas de la vida Diaria que pueden tener su valor Directamente real De cosas que se tienen que hacer Pero siento que yo he estado Haciéndolos un poquito más grande Saben Entonces no he podido sentarme No he podido avanzar Como me hubiera gustado Cuando siento que Una vez que me concentro Que entro como en línea Hacia lo que quiero hacer Es difícil pararme Y avanzo muy bien Sin embargo ahorita Como que he estado evadiéndolo Y pues voy a intentar Entrar otra vez como pueda A esa línea de inspiración Motivación y continuidad Para lograr mi meta Porque si no lo que me comienza a dar Es una especie de ansiedad En el que veo pasar el tiempo Veo que no estoy avanzando Siguen surgiendo estos pequeños pendientes A lo largo del día Entonces se puede hacer Como una especie de ciclo En el que por más que quiera Me voy a trazar Y entonces me voy a trazar O sea Saben que es como Todo este cúmulo Toda esta bolita de nieve Que va pasando Entonces Pues nada Voy a aplicarme Quitar distracciones Nada de ver videitos Nada de estar poniendo Cositas extra O pendientes Y hasta que lo logre Vamos a hacerlo Ahorita en media hora Tengo una asesoría Después de eso Puede que surjan Un par de pendientes Pero sé que Una hora bien aplicada Yo teniéndola Puedo avanzar muy bien Así que Les contaré Cómo va Al ratito En la nochecita Y Cuanto logre avanzar Esperemos que Esto me Regrese A estas Vías del tren Para llegar a mi destino Lo antes posible Actualización Del avance Van a dar Casi las 10 de la noche Y Si logre avanzar Un poco Este De los bullet points Que tengo De los diferentes Acontecimientos Que van a ir pasando Dentro de la historia Logre avanzar Más o menos Hasta la página 10 Que por lo menos Aquí en el guion Y las cosas Como más o menos Veo que van pasando Son 4 páginas Lo cual creo que va bien Nada más que Esperemos que esto Me haya servido Para Calentar Lo suficiente Y avanzar más Porque Pues aún me falta Llegar hasta la página 60 Por lo menos Entonces Pues vamos a echarle Muchas ganitas Y a ver Que tal sale todo esto Si todo sale bien Yo espero Mañana estar terminando O sea Así como Super focus Super enterado Y mañana Logramos terminar esto Vamos a echarle Muchas ganitas Pero de momento Creo que Es momento De despejarme Descansar He estado ahí Como medio así Entonces vamos a intentar Concentrarnos Pero bueno Hasta mañana Amiguitos Muy buenos días Hoy es Jueves 13 de abril Y El día de ayer En realidad No avancé No El día de ayer Más bien No grabé nada Porque Este Quería como Concentrarme full En lo que Iba a hacer O sea Como en este reto De avanzar Lo más que pudiera En el guión Sin tener que Estarme Preocupando por Grabar este ángulo De grabar esto Otro Y así Entonces como que Lo dejé totalmente De lado Y Para este momento Que son 5.42 am Me estoy sentando A trabajar Y digamos Que ya estamos En la última parte De la historia Este Ayer Le di A leer A mi novia Marifier Más o menos Lo que llevaba Bueno Lo que yo Hasta el momento Escrito Y parece que Todo free Parece que Fuera de unos Detalles De tiempos Y cositas Así Todo está saliendo Bien Todo se entiende Entonces Eso me da Como los ánimos Para poder Terminar Esta 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 travesía Guionística Entonces pues Vamos a darle Esperamos que nos tome Más de un par de horas Y este Pues les comentaré Que tal Está a punto De dar Las nueve De la mañana Este Parece que Si logré terminarlo La verdad Tuve una interrupción Pasaron como Dos Tres cositas Uno De repente Me distraje un poquito Viendo videitos Dos Este Salió El trailer El final De Skyward Sword No Skyward Sword De Tears of the Kingdom De The Lane of Zelda Y pues ahí Me puse a verlo Con mi novia Y la verdad Pues ella Muy emocionadísima Con todos los detalles Y así Entonces Este Ahorita acabo De retomarlo Y Alcancé A Este Terminar Lo que creo Que ya es El El guion Ahorita le voy a dar A Marijera A leer Los últimos Las últimas Partes Para ver Que opina Pero creo que Ya estamos Del otro lado Y si En general Está todo bien Lo voy a imprimir Para ir comenzando Con la división De páginas También tengo que hacer Otras cositas Como subir El thumbnail De este El video Que se estrena El día de mañana Viernes 14 Y Poner como La descripción Ajustar algunos Detalles de mi Tienda en línea Que para cuando vean Este video Ya está súper arriba O sea ya está Activa Por si quieren Checar algunos De los últimos Productos y cómics Que tengo Este Y así Entonces pues Ahorita les comento Que Amigos Habemos Guión Este Al final salieron 18 Paginitas De toda esta Historia De 58 Páginas Este Si me pudiera Si me hubiera puesto Como a describir Más Creo que ciertos Detalles Habrían salido Un poquito más Entonces El siguiente paso Va a ser Dividir Básicamente Estas escenas En lo que En teoría Serían como Cada una de las páginas Que es más o menos Lo que tengo aquí Algunas cosas Cambiaron Entonces voy a estar Como Checando Y dividiendo Como yo creo Que podría funcionar Esto nada más Es como para saber Cuánta información En teoría Va a estar dentro De cada una De las páginas Ahorita voy a despejar Un poquito Como El desmadre Que tengo aquí Para Este Compartirles Como voy haciendo Como esas Divisiones De páginas Y Este Y bueno Vaya viendo Como le hago esto Esto también Cabe mencionar Que es un proceso Un poquito Al ojo Porque Probablemente Después Si veo que en el Storyboard Ya pasándolo La compu Este Cambia Pues es válido No También es parte De Pero dejen Ajusto un poquito Todo esto Hago unos pendientes Y les muestro Cómo lo hago Acabo Ya de Instalar Como Toda mi Infraestructura Para poder grabar Voy a grabar Un nuevo video En el que voy a Poner como Diferentes Bueno voy a estar Mostrando Como todos Los Los libritos En los que he Participado En los que he estado Alguna vez Desde los primeritos Hasta la actualidad Y este Pero antes de eso Les quiero mostrar Justamente Cómo Voy dividiendo Las páginas Para Hacer Ya lo que sería El Storyboard ¿No? Porque este es un guión En el que no va dividido Como de Página 1 Página 2 A página 3 Entonces con esta primera página Les quiero mostrar A grandes rasgos Cómo Le voy haciendo Entonces vamos a Integrarlo por acá Entonces aquí ya se quedó Fijo Y ok Miren Pues aquí tengo este Que les digo Que fue lo primerito Que estuve trabajando Que son como estos Bullet points En los que aquí Si tengo dividido En teoría Qué es lo que pasa En cada una de las páginas Como les mencionaba En el clip anterior Y hice algunos reajustes Sobre todo a partir De la mitad Y hacia el final Que este Hace que si tenga Que cambiar Cositas Que no va a ser Exactamente Como Como lo tengo aquí Entonces Para poder hacer eso Digamos Aquí ya se tiene que tener Como un poquito La experiencia Y insisto Esto es como Prueba y error Hay veces en las que Si va a quedar así Otras en las que vas a tener Como ver Detalles Pero los que yo voy Checando como Diferentes Elementos Que digo Ok Aquí Va Cabe en una página Y lo que yo pienso Normalmente son como En Siete Escenas máximo Porque Este Si llegamos a saturar De más de siete escenas Por página A veces Si todas Si cada una De las escenas Tiende a tener Como Este Diálogos O texto Se puede sentir Como un poquito Cargada Si le metemos Una ocho Una novena Sin embargo Si hay páginas En las que hay Menos diálogos Si hay más acción Entonces incluso Si podría Que son pequeños detalles Como que Saca Algo de su bolsillo O de repente Este Avienta algo Simplemente Es una mirada Que son escenas Que son más Pequeñitas Ahí si puedes Llegar a meter Muchas más Porque visualmente No te van a consumir Demasiado Entonces es el equilibrio Que cada uno Ya dependiendo De la experiencia Y como quiere Contando la historia Se va a generar Entonces en este caso Yo ya tengo Claro como esta Primer parte Cuando se introduce Yo sé que Rugy Está como contando Esta historia Que es como Una especie De Es una crónica Que es de esta aventura Que es el misterio Del mercado de peces Pues yo estoy consciente Que va a ser Como de aquí Como la primera página Va a empezar De aquí Obviamente Donde inicia Y Llegaría Básicamente acá Que en realidad Yo ya estoy pensando Que no va a llegar Completo Sino que Va a tener Probablemente El título aquí O algún tipo De introducción Y luego van a estar Aquí como Sus dos paneles Y aquí va a terminar Entonces en realidad Esta probablemente Sea nada más Una escena De cuatro Cuatro viñetas Pero esta sé Que va a ser La página 1 ¿No? Que curiosamente Va a estar Del lado izquierdo No va a empezar Esta del lado derecho Eso es algo Que también Tienen que tener Muy en cuenta Normalmente Tenemos Que las páginas Empiezan Del lado derecho Y ese es Nuestro número 1 Usualmente Este En este caso La historia Como tal Va a empezar Desde el lado derecho Por como tengo Compaginadas las páginas Pero en mi caso Yo tal vez Incluso la podría Considerar Como la cero Pero como si Es la primera La voy a poner Como la número 1 Pero va a empezar Del lado izquierdo De izquierdo aquí Para que no se me olvide Entonces aquí Que tienen Ya cambiamos Como de escenario Por lo menos Aquí es como Un indicativo Para mí Que cambia De escenario Este Ya empieza Directamente La segunda página Entonces vemos Que tiene Como que está sonando Dice Una radio está sonando Tiene focos En la parte de arriba Está sonando La voz de Khan En este caso Hay algo Que es bien importante Que a veces Ciertos guionistas No tienen Como En mente Cuando estamos Haciendo un cómic Pues esto se divide Como en diferentes acciones Y no todo puede pasar En una misma toma Por así decirlo Entonces Aquí yo voy Checando Como que Ok Si la radio está sonando Va a ser una viñeta Si tiene focos En la parte de arriba Esto va a ser parte De esta misma viñeta Por lo tanto Sigue siendo solo uno Y si está sonando La voz de Khan Probablemente También sea en la misma Entonces aquí sé Que a pesar de que Tienen como esto Tres separados Sigue siendo Todo se puede englobar En una misma Entonces después Tenemos Un par de detalles Que entonces aquí Tal vez si sean Otras dos viñetas Entonces ya sé Más o menos Que van a ser Como tres fragmentos Pequeños Mostrando estas Diferentes acciones Una que va a ser La radio hablando Otra que va a ser Respondiendo Y otra la mano O al revés La mano Y respondiendo Entonces ya digo Ok Llevamos tres Pero son cortitas Aunque si están hablando Aquí recuerdo Dejarles como el espacio Que eso ya lo checaremos Más adelante Y entonces Ruki entra a cuadro Aquí son como Puros detalles Khan toma Se toma el rostro Con la mano Y llega hasta aquí Sí Básicamente Esto todavía no definimos Va a llegar hasta aquí Porque a mí Por ejemplo Las presentaciones Esta va a ser La página 2 Que va a ser Del lado derecho Las presentaciones Que no son en este caso Presentaciones Me gusta Que Pues darle como El espacio suficiente A los personajes Para decir Estos son los protagonistas De esto va a ser La historia Con ellos Vamos a vivir Esta aventura Entonces la siguiente Que ya va a ser Cuando dé vuelta A la página Va a ser la tercera Y probablemente Ocupe parte De la siguiente De las siguientes escenas Esto es muy rápido Esto es más o menos Como lo voy haciendo Hay veces en las que Hay variaciones En las que pienso Que va a ser así Pero al final Lo hago distinto Eso ya Más a detalle Lo veremos Cuando esté directamente Haciendo el storyboard Aquí nada más Voy calculando Como más o menos Hasta dónde En escenas Va a llegar Cada una De las páginas Si tienen alguna duda No duden Dejarlo En los comentarios ¿Vale? Ahorita ya acabo De terminar Más o menos De según yo Dividir Todas las páginas Como ven De repente En ciertos lados Hay algunas Que son escenas Como que se cumplen Como muy largas Hay como mucha descripción Para una sola página Veremos cómo nos va En el storyboard En esas Esperemos solucionarlas De manera Adecuada Y en otras Por ejemplo Como aquí Que Tengo que dividir Hasta qué parte Del párrafo Llega a la página Y comienza la otra Porque si no Puede que se sobresaturan Los elementos Así tengo Según yo Ya divididos Más o menos Las 58 páginas De la historia No quedó Exactamente Como lo tengo Acá La verdad Al principio Iba como Con dos páginas De sobra O sea Como que Como lo estaba Combinando aquí Me estaban Sobrando páginas Pero al final La verdad Creo que ayudó Muchísimo A que Cerrara Mejor Y que todo 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 fluyera Entonces pues Nada Este ya El siguiente paso Va a ser El storyboard Entonces veamos Qué tal sale Iba Iba a comenzar A grabar A partir de que Yo me pusiera A mostrar Cómo estoy avanzando Ya directamente Como en el storyboard Cómo estoy pasando Lo que he hecho Del guión A las páginas En clip Pero también quería mostrar Digamos Tenía un poquito Más de desmadre Pero Estuve actualizando Como la tienda en línea Este Y mi novia Marifer Me estuvo ayudando A tomar fotitos Y editar las imágenes Y todo esto Entonces pues Digamos Todo el De los mini prints Y cositas así Pues se salieron Un poquito De fuera de lugar Hicimos un envío Luego tenemos aquí Los sketchbooks Y acá todavía Tengo Relativamente Desordenado Entonces Este Estoy poniendo Un poquito de orden Para ya no tener Como tanta cosa Fuera Y ya después De eso Este Pues me pondré A trabajar Un ratito Son casi ya Las 10 de la noche Ha sido un día Curioso Si con varias Actividades Pero curioso Al final Y pues nada Le voy a echar Venitas a esto Y los veo Ahorita Con El storyboard El storyboard Solicent Una actualización Algo que estoy intentando ahorita que sigo poniendo los textos Dentro de cada una de las páginas que va a hacer el storyboard Y probablemente los lápices del cómic Estoy intentando hacer pequeñas variaciones en las tipografías Para diferenciar como personajes o modos de habla Por ejemplo, esto va a ser los textos de habla normal De todos los personajes en general Esta, la idea es que sea cuando estén hablando a través de algún dispositivo Como la radio en este caso Y este va a ser específicamente para otro personaje por sus características Entonces, eso es algo que no suelo hacer mucho Pero ahorita le estoy prestando un poco más de atención Para que la obra tenga como más variaciones Y podamos sentir más el feeling del habla de cada uno de los personajes El único detalle con esta Es que esta fuente en específico no tiene acentos Entonces, muy probable, por ejemplo, aquí en Aria Voy a tener que ponérselos manualmente Va a ser una chambota Pero creo que va a valer la pena Porque me gusta mucho cómo funciona Y otro detalle que justamente les comentaba el día de ayer En el clip anterior Es que después de esto tenía el plan de pasarlo a Illustrator Para volver a hacer todo este lettering Pero estaba viendo que, como les comentaba, clip También puedes hacer esto Entonces, aquí estoy guardando, por ejemplo, las fuentes Con el tamaño Entonces, yo nada más tengo como que editarlas Para agregar los textos de Si están hablando aquí a través de la radio O si está hablando como otro de los personajes Cada uno va teniendo como una fuente distinta Y este... No sé, creo que esto lo facilita muchísimo Entonces, estoy considerando Ya veremos qué pasa más adelante En hacer todo el lettering directamente aquí en clip Para que después Digamos que Digamos, me ahorre un programa en el proceso Porque ahorita el plan era clip Pasarlo a Photoshop para el color Después pasarlo a Illustrator Para hacer el lettering Después a InDesign para el maquetado Entonces, en este caso Me quiero ahorrar un paso Y entonces va a ser clip Photoshop InDesign Y ya con eso Creo que Creo que estaría Bastante, bastante cool Bastante asequible Incluso estoy viendo Estoy considerando la opción De que el mismo lettering Sea Que diga El mismo acomodo del libro Sea directamente Aquí en clip Pero ya veremos Ya veremos Más adelante Será cuestión de experimentar Y a ver qué tal sale Muy bien Estamos aquí dentro de mi computadora Y en esta ocasión Les voy a mostrar Más o menos Cómo yo realizo Cómo yo He comenzado a generar Los guiones Para mis cómics Es una mezcla Entre tener consciente La idea de cómo van a estar Cada una de las páginas Pero al mismo tiempo Dándole la libertad De no encasillarlas todas En ya cada una de las viñetas Y los formatos Porque en general Hay muchísimas formas De hacer un guión de cómic Pero esta es la que me parece Como más libre Para poder desarrollar Toda la historia Y los diálogos Con más fluidez Entonces como pueden ver En pantalla Yo sí tengo como Pequeños momentos de captions A veces incluso Se me olvidan ponerlos Porque ya los tengo Como muy presentes Como nada más Es para mí en general Este De Dónde están ocurriendo Como los diferentes hechos Que es el interior biblioteca Y después Dejo como los párrafos Normales de escribir Hago como un Unos cuantas separaciones Para cuando son los diálogos Que pongo el nombre En mayúscula De los personajes Y en cursivas O en itálica Este Los diálogos Como tal Entonces Básicamente aquí voy Soltando Como escena Por escena Y desarrollándolo De una manera Como Pues muy empírica Muy natural La manera en la que Se van desarrollando Los hechos Esto posteriormente Obviamente va a tener Muchos cambios Muchos pequeños ajustes Pero Es una primera estructura Que me ayuda demasiado Para poder tener claro Cómo va a avanzar La historia Y cuáles van a ser Los diálogos Que nos van a ayudar A recorrer esta misma Son las 7.26 AM Y orgullosamente Acabo de terminar De pasar todo Ay no enfoca No enfoca Todo el guión A A A A A A las páginas De storyboard Entonces Este me quedó raro Por este Como Borde aquí Pero bueno Ya están como exportadas Al tamaño Más o menos aquí Puedo observar El espacio Que van a ir ocupando Mi plan es como leerlo todo A ver cómo va fluyendo Y después Este Voy a ir comenzando A hacer el storyboard Hoy todavía tengo planes De hacer unas cositas extras Este Antes de comenzar Directamente a dibujar Pero si todo sale bien En la tarde noche Voy a estar Empezando a hacer esto Por lo menos Las primeras páginas Las primeras ideas Y a ver qué tal queda Ya les estaré mostrando Lo logramos Toma más tiempo Del que piensa uno Yo me levanté A las 5 de la mañana Son 7 y media Y este Aún Aún Me tomó un ratito O sea Ya no me faltaban Tantas páginas Pero aún así Fueron dos horas Entonces No subestimen En lo absoluto El colocar los textos Es bien importante Aquí con una Actualización más Como les había mostrado En la mañanita Muy tempranito Ya estaba terminando Como de todo Está cómodo Y entonces después Lo exporté Y me puse a leerlo Otra vez Y ahora Como siempre Es importante Volver a leerlo Para ver si funcionan O si hay maneras De que conecten Ciertas cosas De mejor forma Entonces directamente Aquí en un PDF Que hice Voy editando Como diferentes elementos Que creo que pudieran Funcionar mejor Agregando Quitando diálogos Cambiándolos Y creo que Es bien bien importante Hacerlo Autodeitarse Y ser como muy críticos Con Cómo funciona su historia Y cómo se va Narrando A través de los diálogos O cómo lo van explicando Es una gran forma Entonces Es lo más tarachoso Pero al final La verdad es que Ustedes solitos Lo van a agradecer Mucho Porque su historia Va a funcionar Va a ser cohesiva Y la gente La va a disfrutar Muchísimo más No voy a decir Lo que va a decir Pero a mí me gusta eso ¿Lo saluda o dos directamente? Capítulo 2 Capítulo 2 Una actualización más Este Si ven acá La verdad es que Corregí Y reajusté Muchísimos diálogos Dentro de De la historia Estas son las páginas Que ya les había mostrado Nada más que miren Por ejemplo aquí Cambié Muchas cosas Y así en varias Varias páginas Según yo Para que tenga más sentido Y este Lo que por fin Ya me puse a hacer Que según yo Por un instante Pensé que ya no iba a ser Fue el storyboard Pero a nivel más de thumbnail Y este Pues miren Está saliendo Algo así Ahora que Ya tengo El Este El guión Y toda esta estructura La verdad me ha Funcionado mucho mejor El poder hacer Como todos estos Bosquejos Sin tanto miedo A perderme Obviamente Muchas notitas Que tengo allí Para poder Saber exactamente Que dibujé Por si pasa tiempo Y se me olvida Este Pero digamos Que ahorita ya llevamos 23 páginas De thumbnails De las 58 Que serán Y me gustaría Por lo menos Terminar ahorita La mitad Que sería por lo menos A la 31 Ahorita hay cositas Que hacer Porque Parecerá que soy Muy sociable Aunque pues No tanto O sea En su medida Pero nos tenemos Que preparar Mariferio otra vez Porque vamos a viajar A Ciudad de México Porque vamos a ir Al concierto de Aurora Y vamos a aprovechar A hacer Otras cositas Sociales Actividades sociales Por allá Entonces pues Vamos a preparar Eso Tenemos que arreglar Otras cositas Para viajar Y bueno Ya va siendo también Hora de comer Entonces pues vamos A echarle ganitas Con eso Entonces ojalá Terminemos esto a tiempo Porque aún quiero Avanzar en otras cosas Entonces Bueno Ahí les estaré Actualizando Amigos Son como Las 8 y cachito De la mañana ¿Cuánto? 50 8 y 50 Ya 10 para las 9 Y pues Ayer Si logré terminar La meta del storyboard Bueno De los thumbnails Que tenía planeados Me puse a checar Todo lo que va a ser Para Fonka Porque digamos Que esta ya es La última semana Antes de que cierre Y pues hay muchas actividades Entonces pues Estoy como Girando la ardilla Para procesar todo eso Ya tenemos Maleta lista Es mucho más grande De lo que todavía necesito Pero también me pienso Traer algunas cosas De allá Entonces pues Ya estamos Aquí acabando de Recoger Arreglar cositas Para emprender El viaje a Ciudad de México Y pues ver Qué tal sale esta aventura Ahí les estaré Compartiendo Giondi Estuvimos una semana En Ciudad de México En un principio Llegamos directamente Para el concierto De Aurora Estuvo increíble Mucho amor Después Me concentré En terminar El proyecto Que tenía Para Fonka Que por diferentes Cuestiones Me tomó más tiempo Del que consideraba Entonces No pude avanzar En los thumbnails Que tenía pendientes Después Después cada uno De nosotros Tuvo como diferentes Actividades Marifer fue a ver A unas amigas Y yo me fui a ver Con un editor Que ahora considero Mi amigo Sin embargo Ese día Estaba todo muy bien Ya fuera Ya era un viernes Pues algo pasó Que nos cayeron mal Varias cosas Que comimos Y terminamos Desechos Por lo que Todo un fin de semana No pude Avanzar en lo absoluto Y me concentré Simplemente En sobrevivir En existir Y después Ver un día más Adelante Seguimos en pie Afortunadamente Ya mucho mejor De hecho Desde el día de ayer Amanecí Mucho mejor Igual que Marifer Marifer afortunadamente Amaneció Con muy buena energía Para seguir avanzando Y apoyar En varias de las cosas Que hacían falta Dentro de la casa Decidimos hacer Una acción Que no pensamos Que tuviera una consecuencia Que fue Limpiar Como el tinaco El tanque de agua Es uno muy chiquito Entonces Tenía como Bastante de residuo Y decidimos Limpiarlo Ahí podrán ver Tal vez Un pequeño Fudrash De ella Metiéndose a limpiar Porque Pues Cabe mejor Y Este Fue todo Un caos Obviamente Era la primera vez Que lo hacíamos Y Pues tuvo más consecuencias De las que pensábamos Porque ahora Hay una filtración En La taza del baño Como en la base De agua Entonces Estamos esperando La llegada Del plomero Para Pues Intentar arreglar eso Entonces Siguen pasando Cosas en la vida Que Impiden Un poquito O un muchito El Continuar Con el proyecto Sin embargo No es algo Que esté Evitando Yo sigo también En recuperación O sea Ya me siento Bastante mejor Pero Aún tengo que comer más Tengo que comer Mejor Para Seguir ganando energías Y Pues Acabar este proyecto Como lo estaba mencionando En 100 días O menos Que es Una promesa Que me hice Y que la verdad Quiero cumplirla Yo siento que aún puedo Entonces Me voy a seguir esforzando Ahorita estoy poniendo Un poco de orden Aquí en el estudio Para Este Poder Pues ponerme a trabajar Lo suficiente Y pues adaptarme Como sea necesario Para seguir avanzando Y concluirlo Mi meta de este mes Es terminar El Storyboard Los thumbnails Por lo menos Y poder ya comenzar Con Con los lápices Y pasándolo ya Bien todo Al Clip Studio Paint Si todo va bien Ya estarán viendo Imágenes De que ya estoy en eso Para hacer esto Un poquito más dinámico Y Pues bueno Seguiré actualizando Intentando no espoilear mucho Porque estas ya son Las últimas páginas Este Lo que quiero mencionarles Es que siempre 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 va a haber Edición Y reedición En cada uno De los proyectos Siempre 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 va a pasar De páginas Vas a reescribir Vas a reestructurar Vas a ver De una mejor manera La que funcione Entonces No se preocupen Que es parte Del proceso Voy a intentar ser Muy conciso Porque siento Que he estado Ocupando más Más tiempo Del que me gustaría En realidad Entre todas las actividades Que han pasado Ya sea de vida cotidiana O de responsabilidades Que yo mismo me pongo Se ha extendido Demasiado el tiempo Que me hubiera gustado Para realizar este proyecto Actualmente es 30 de abril Estamos terminando Ya el mes Y se están cumpliendo Casi mes y medio De comenzar a trabajar En este proyecto Este ha sido el periodo En el que más tiempo Ha pasado Sin que pueda avanzar Tanto como me gustaría Sin embargo Como podrán estar viendo De este lado Ya estoy trabajando Directamente En el storyboard Que en mi caso Va a ser Slash lápices Porque mi intención Es una vez terminado esto Ya lo había mencionado antes Es imprimirlo Y a partir de aquí Hacer ya directamente Las tintas Que en mi caso Son lápices Para pasar ya Al siguiente proceso Y investigando Como en clip Puedo mejorar Mi lettering Para no tener que repetirlo Después En InDesign Como le había estado Haciendo antes Entonces Está haciendo un experimento Todavía de curva De aprendizaje Ciertas cosas Pero creo que va a valer Mucho la pena Entonces Pues Nada Este es un recorrido Real De alguien Trabajando En un proyecto De cómic Por lo menos En México En Latinoamérica Y Pues estos son Todos los retos Que pueden llegar A pasar En un día a día Entonces Pues nada Gracias por acompañarme Le voy a echar Muchas ganas Para poder terminarlo Lo más pronto posible Y Pues voy a ir Registrando Mi avance Poco a poco Gracias Les deseo Mucho éxito También en sus proyectos Cualquier duda Comentario Por favor Déjenlo aquí abajo Y pues Aquí seguimos dándole Chau chau Gracias por ver el video.